Baja la ventanilla, vale, echa cierre, abre, vale, cierre trasero, bájale, vale, espérate, no, cierra, cierra, portón, vale, abre, vale, cierra otra vez, vale, abre, cierre, abre, ventanilla este lado, vale, sube, vale, limpia, bueno, está, bueno, vale, no pasa nada, está en los brazos, vale, ventilador, a ver si funciona el aire, no sé si es que este tenía que un injerto hecho aquí, ventilador, se oye, ahí sale aire, la pantalla esta funciona bien, esta no funciona bien, vale, pues ya está.